muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver hi fi o why fi rush de bethesda y de tango game war a bethesda yo imagino que lo conoceréis por supuesto pero a tango probablemente sí o probablemente no y en este caso vas a conocerlo si os digo ghost white tokyo así que sí why fi rush es un juego de bethesda que para mí es una de las compañías que más cariño le tengo de siempre y bueno para mí ghost right ghost tokyo ghost fue una fue una locura bien en español que esto es increíble también el juego es decir fue directamente anunciado ayer si fue un juego directamente anunciado ayer y directamente estaba para descargar o vale modo de transmisión sí perfecto y así no ve como el copy perfecto pues vamos al siguiente lo dicho hay ese retransmisión en el developer direct de xbox y la verdad que está todo el mundo hiper hype y yo quiero realmente ver si si el juego es tan bueno como como la gente dice parece que se va a pasar en pegar manporros vamos a ponerlo en modo normal y vamos a disfrutar vamos a disfrutar de un jueguecillo nuevo de bethesda incluido en el xbox gamepad de salida aunque bueno si no tenéis el xbox gamepad podéis comprarlo está totalmente traducción española es que es curioso tío no no profesión estrella futura estrella ya no has terminado una sí tu pase para el proyecto armstrong bienvenido al campus banderle Sí. Bienvenidos al proyecto Armstrong, donde la tecnología y la humanidad se dan la mano. Juntos creamos vidas mejores. Es un rollo futurista muy guapo, ¿eh? El presidente de Vandeley Technologies, Kale Vandeley. Es un día histórico. Sois los mejores y vais a evolucionar aún más. Gracias a nuestras mejoras robóticas, Vandeley siempre ha ayudado a quien lo necesitaba. Los integrantes del proyecto Armstrong demostraréis al mundo lo especiales que podéis llegar a ser. Eso es todo. Preparaos para una vida mejor. No, 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 no. Hostia, qué bueno. Me prometiste lo mejor de lo mejor, mi mosa. Producción pidió sujetos de pruebas y marketing ha cumplido. No culpes a Reka. Haz cosa del fanfarrón de Sanso de Imasd. Necesitamos a gente influyente. Y tú me traes a... fracasados. Saldrá bien. Ojalá. Nada de pifias. Y nada de... anomalías. Menuda basura. Esperaba que le trajeran, tío. Y ahora cae. Ahí está. Hyrule Rush. Vale, pues... Curioso eso, eh, tío. El comienzo... El comienzo no me lo esperaba yo tan... Así. Ya tiene el brazo. Ellos son un poco agresivos, ¿no? Vale, empezamos con el tutorial. Ok. Vale, nos movemos. Perfecto. Aquí atrás hay algo. Hablo a la B. La has hecho bien, sí. Crack. Vale. Vale, es que la asaltamos. Estaba limpiando y lo he dejado todo peor. Pero tu salto ha sido impresionante. Vale, aquí ya tenemos... Vale, consumibles energéticos de vida. ¿Aquí puedo saltar? No. Vale, vámonos. Quiere pegarme a un porro ya, eh. ¿En el aire? Ah, vale. Hay doble salto. Joder, qué bueno, tío. Está muy bien hecho, tío, eh. Muy, muy bien hecho. Tiene un arte de la leche, eh. No sé cómo va a ser el gameplay en sí, pero gráficamente y en la... Y en la, digamos, la intro, lo que sería... Y ahora es cuando le toca pegar viajes, ¿no? ¿Eso es un arma? No, creo. Se está resistiendo. ¿Cómo? Hostia, chaval. Está súper bien, tío. Tenemos como un corazón rítmico, ¿no? De... Brutal, tío. ¿Cómo se ve? Increíble, tío. ¿Cómo? ¿Cómo se ve el juego, chaval? Tremendo arte que tiene, tío. Vale, hay que recolectar piezas, ¿no? Que su corazón ahora se ha convertido en plan Iron Man. Sí, sí, claro. Eso es lo que ha pasado. Tremendo arte que se ha convertido en plan Iron Man. Sí, no he entendido mal. Primero, un reproductor de música en mi pecho. Creo que no va aquí. Segundo, le da energía a mi brazo robótico. Tercero, hace que todo se sincronice con el ritmo. ¿Y? No entiendo ahora mismo lo de ritmo. Es lo que ahora mismo me tiene un poco raro. Me lo explicará ahora, imagino, ¿no? Vale. Primero, un ataque débil. Es un golpe de un tiempo con el que formar combos. Adelante, pruébelo. Ahora intente un combo al ritmo de la música. Así es la sincro perfecta. Muy parecido al Helsing, tío, ¿eh? El momento exacto, ¿vale? Ahora el ataque es fuerte. Valdrá por dos tiempos, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Ahí está. Vuelve a atacar para aceptar un golpe rítmico. Como potente, la sincronización que buscamos. Perfecto. Está muy bien, pero no sé yo en juego, en la lucha, cómo va a ser, ¿eh? Ay, es que el noto no estaba ni arriba. Hostia, qué flipado, chaval. ¿Qué es esto? ¿Quieres un autógrafo? Yo te doy un autógrafo. Gracias. Crece. Oh, eh... ¿Alguien ha visto quién ha hecho eso? ¡La anomalía! ¿Cómo? No, 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 yo lo estaba... Vale. Repetimos. ¡No! Brutal, ¿eh? Pero no entiendo lo de ritmo, tío. No termino de... No termino de hacerme con el tema ritmo y tal, ¿eh? Mira tu alrededor para 5 perfectas. El mundo y los indicadores se mueven al compás solo para referencias. Sincronizar en la cable. Vale, bueno. Busca este icono y escucha el aplauso del programa para saber cuándo has atacado en el momento exacto. Si necesitas ayuda, identifica ritmo. Pulsa el patrón para la imagen. Oh, qué bueno, tío. Mira, te marcaría... Te marcaría la... Se puede hacer en modo fácil. Bueno, yo lo voy a hacer... Yo lo voy a hacer sin nada. ¿Cómo que hay una anomalía suelta por mi zona? Si veis a ese chaval por ahí, retoquero que lo machoquéis. ¿Entendido? Aquí podremos comprar algo, ¿no? Frigolai. Espera, aquí es donde podremos hacerme ahora. Eh, déjate de sugerencias. Veo que tienes poderes musicales robóticos. ¿Quieres que te explique tus habilidades anómalas? Tu problema es atacar a los enemigos al ritmo de la música. Tampoco lo llamaría problema. Yo tampoco, la verdad. Y los ataques al compás hacen más daño, así que es una estrategia que te beneficia. Como la paz interior, no todo el mundo encuentra el ritmo fácilmente. Te daré unos trucos. Tus ataques siempre van al compás. No importa cuándo ataques, pues coincidirá con el compás de la canción. Y cómo atacar al compás siempre es bueno. Enflame a la meta de tu ambientación, así como el índice de ritmo. Si pulsas el botón de ataque en el momento en el que te golpea. Vale. Y si necesitas más ayuda, tienes un asistente de fecha. Perfecto. Pero vete a explicártelo. ¿Por qué no lo pruebas conmigo? Oh, qué bueno, tío. Perfecto. Lo sé todo esto, tío. Estoy pensando que volvamos a hablar. Vale, no, no, no. No, no necesito ayuda. Vale, los engranajes los he encontrado para subir de nivel. Perfecto. 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 Me encanta el juego, tío. Se ven muy guapos, ¿eh? Sospechoso. Y también no sé ahí. Vamos a poner el... Vamos a poner el... La guía. Vale. ¿Y ahora qué? Eso digo yo. Vale. Vale, bueno, tampoco me ha ayudado mucho, ¿no? Creo, ¿no? A ver, ¿qué hago ahora? Vale, ahí hay algo. Parece que se da bien esquivar. No he esquivado, tío, ¿no? Si te esquivas... Vale. ¿Y a qué botón se esquiva? No solo es útil en combates, úsalo también. Sé lo que estás pensando. Vale, el RB. Vale. Claro que sí. ¿Qué te parece? Si intenta tomar el... No, tío. Oh, sí. Estás muy ocupado. Si me necesitas, estaré aquí esperando. Vale, vamos a limpiar estas cajitas. Es que esquivar también te da... Nos dan puntos de... Esquivar también nos da puntos de... Nos dan como sonidos también, como ritmo. Si alguno pretende descansar... Soy el salvagatos. El propio gato, joder. Te he visto pelear y podemos ayudarnos mutuamente. Pensad que... Tienes la seguridad detrás de ti y puedo echarte una mano. ¿Para? Ah, para. ¿La de antes eras tú? ¿Eres un gato? No, soy 808. El gato es ella, pero la he construido yo. Oye, ¿cómo te decía? Pensaba que la energía de mi brazo robótico musical era una locura, pero esto... Creo... Que mejor me pido. Oye. Amigo, vándale y trama algo y puedo ayudarte... Gracias, no hace falta. ¿Qué es esto, tío? ¿Sincronizados? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ¿has notado eso? Es el indio. Creo que tenemos algo aquí. Mira quién está aquí. Y viene... Acompañado. Gracias a 808, Chai tiene un as en la manga. Un golpe al compás. Es una bonificación de sincronía al finalizar un combo. En el último golpe, fíjese en el círculo de sincronía y pulse un botón de ataque. Vale. Menos hablar y más probar. Ah, hay un botón de sincronía. Vale, 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 vale. Vamos a ver si lo hacemos bien ahora. ¿Pero dónde aparece, tío? ¿Le puedo dar a cualquier botón? Es que no estoy entendiendo esto del golpe de sincronía, tío. Ahora le puedo dar a cualquiera, tío, ¿vale? ¿Qué es lo que no sabía? Si le tenía que dar a alguno en concreto que me marcaba o qué. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. El golpe al compás es la clave para lanzar el combo. Voy a seguir cogiendo. Eh, ahí hay algo. Pieza de vitalómetro. Pieza rota el núcleo de energía de Vandelay. Capaz de aumentar. Vale, hay coleccionables también en los juegos, tío. Sí, se hace el golpe, compás, tío. Vale, perfecto. Y yo guapísimo el puto juego, ¿eh? El juego es muy, muy guapo, tío. No se puede mezclar el... El brutal con el débil, creo. No se puede mezclar, creo, ¿eh? Vale. Perfecto. Muy bien. Y esto sería, digamos... Los comienzos, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Te crees que lo sé? Te toca. Necesito salir de... Este sitio. Estás en producción y la única salida directa es por control de calidad. ¿Lo ves? Hay muchos edificios, no sé... Donde pone centro de control de calidad. Ah, claro. Ay. Como es la salida, te estarán esperando. Así que... Yo sí que estoy esperando. Vamos. Lucha de ritmo para tener más puntos. Indicador de ritmo S. Cuanto más alta será más categoría, más multiplicador de puntos. Cuanto más alta será la puntuación, mayor será nota, mayor ritmo. Mira, aquí tenemos otro... Con tanto orgullo no vais a ninguna parte. ¿Cómo llego ahí arriba? Quiero coger eso de arriba, tío. Todo desempleado, un pensamiento importante. Vale, quiero coger eso, tío. Me cago en tu nación. Ahora sí. En el que se ha escapado a aumentar la salud máxima, vale. Perfecto, ya sabemos para qué era. Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Simplemente quería enseñarlo. Quería contar lo que había salido ayer, que lo anunciaron en el developer direct. Y la verdad es que el jueguecillo tiene muy buena pinta. Yo no lo voy a dar porque estoy súper atorado con otro jueguecillo One Odyssey y demás que tengo atrasado. Pero el mes que viene sí le voy a dar a todos los que van a ir saliendo. A Tommy Heard, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho. Si os ha gustado, dale a like, compartir y suscribiros. Que voy a estar teniendo todos los primeros pasos e impresiones de todos los juegos que vayan saliendo en el Xbox Game Pass durante todo el año. Y voy a ir haciendo diferentes cosillas por el canal. Así que, lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.